Espero que estés muy bien, soy Federico Bustos, inversor a tiempo completo y mentor sobre los mercados financieros. Quería grabar este video y dedicárselo exactamente a los principiantes y quería dedicarles algunos consejos para que puedan empezar a invertir en los mercados de manera efectiva y que no cometan los errores que cometen muchos inversores. Vamos a mirar a las gráficas para que puedas entender más en detalle de qué estoy hablando. Acá estoy mirando las gráficas y seguramente si esta es la primera vez que estás invirtiendo en los mercados puede parecer un poquito frustrante tanta información. Obviamente llevo años invirtiendo en los mercados y por consiguiente muchas cosas en la cabeza ya es como que entran de manera natural. Pero quiero que pienses por un momento cuando empezaste a manejar una bicicleta o incluso un automóvil que al principio es como que se vuelve un poco más difícil. El embriaje, el acelerador, la palanca de cambios, el freno y parece todo tan difícil y luego se vuelve algo mucho más automático que podemos hacer de manera natural. Lo mismo pasa con los mercados. Ahora, ¿qué errores cometen los principiantes? Vamos primero a ver lo que tenemos aquí en pantalla. Yo a esta altura del campeonato, a esta altura de mi experiencia como trader, puedo mirar las gráficas diarias como tenemos aquí, puedo mirar a la gráfica de 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos al mismo tiempo y ejecutar un trade súper rápido y ganarle unos pocos puntos al mercado. ¿Cuál es uno de los errores principales que veo en los inversores? Es que alguien que no tiene experiencia viene y quiere hacer trading de aquí de los 5 minutos y es la parte más difícil. Esa es como la manera de estar corriendo, aprendiendo a manejar y querer manejar un coche de Fórmula 1 difícil. Entonces, consejo número 1 es que te apegues a las plataformas o mejor dicho a las gráficas de un día, a las gráficas grandes, que son gráficas más lentas, que son gráficas más predecibles, que son gráficas mucho más sencillas de invertir. Entonces, olvidarte por lo menos al principio de invertir en gráficas de 5 minutos o de 15 minutos porque realmente deberíamos dejar eso para los profesionales, para cuando ya te sientas más cómodo entendiendo estas gráficas. En una gráfica de 5 minutos tenemos que tomar una decisión en cuestión de, literalmente, minutos. Voy a expandirla aquí porque el mercado sube y en 10 minutos vuelve a bajar y yo en este periodo aquí puedo ganar 50, 60, 80 dólares, pero necesito ser muy preciso y necesito tomar mi decisión desde la gráfica diaria para venir a los 5 minutos y operar los mercados. Segundo error, esto es gravísimo, veo que cuando una persona es nueva en los mercados empieza a utilizar mil diferentes indicadores. Claro, si yo abro aquí mi lista de indicadores podrás ver que tenemos cientos de indicadores disponibles y uno de los errores que cometen los traders principiantes es usar muchos indicadores pensando que es la solución a los problemas. Hay un dicho que dice menos es más, menos indicadores te puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué sucede cuando utilizamos muchos indicadores? Entramos en una variable que se llama análisis parálisis. Estás mirando a tantos indicadores que uno te dice comprar, el otro te dice no hagas nada, el otro te dice vender y al final te paralizas y no puedes tomar ningún tipo de decisión. Y eso la verdad es que nunca ayuda. Así que consejo número 1, mirar gráficas grandes. Entonces, consejo número 2 es utilizar no más de 2 o 3 indicadores. Como podés ver en pantalla lo que estoy haciendo es tener los movimientos exponenciales, los movimientos promedio y luego tengo 2 indicadores de momentum. Ya está, no necesito nada más. Si querés utilizar por ejemplo las bandas de Bollinger, perfecto, pero no utilices nada más. Hay gente que utilizan esto y arriba ponen un RSI. Es confuso, es confuso. Por eso, número 1, empezar con gráficas grandes. Número 2, enfocarte en 2 o 3 indicadores que te ayuden a tomar una decisión clara, concisa y directamente operar los mercados. Número 2, enfocarte en 2 o 3 indicadores que te ayuden a tomar una decisión clara, concisa y directamente operar la decisión clara, concisa y directamente operar la decisión clara, concisa y directamente operar la decisión clara.